Con el permiso de la mesa directiva, me dirijo a ustedes hoy jueves 1º de diciembre, cuando conmemoramos el Día Mundial del SIDA, establecido en 1988 a propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, colaboradores del Poder Legislativo y ciudadanos que nos hacen favor de acompañar en esta sesión. En su mensaje sobre la conmemoración del 1º de diciembre de este año, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se aprobó con la promesa de no dejar a nadie atrás y que en ningún otro ámbito es esta promesa tan importante como en la lucha del SIDA. Prestar apoyo a personas jóvenes, vulnerables y marginadas cambiará el curso de la epidemia. Esta idea sería una más entre las muchas que esbozó en su discurso anual, en su discurso anual. Esta idea sería una más entre las muchas que esbozó en su discurso anual, si no fuera porque vivimos en Quintana Roo. En nuestro Estado, uno de cada tres habitantes es joven y un poco más de la mitad de la población vive en diferentes niveles de marginación. Ambas condiciones, la juventud y la pobreza, incrementan el grado de vulnerabilidad ante la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. También, aunque no lo dijo el Secretario General, la tasa de infección es más alta entre los hombres, lo que también constituye a un traje a la medida de nuestro Estado, pues somos una de las pocas entidades del país en que la población masculina es más alta que la femenina. Como escuchamos en la lectura de la iniciativa de ley que presentamos hace un momento, quienes integramos la fracción parlamentaria del PRD, sabemos que el Poder Legislativo tiene un compromiso claro de revisar la legislación en la materia para que nuestro Estado preste la atención necesaria a las amenazas a la salud pública que la epidemia del VIH representa para nuestra sociedad. Es cierto que a nivel global se han logrado avances muy importantes en la materia. Se han concientizado más gobiernos y ciudadanos que nunca y se han logrado mejorar la calidad de vida y alargar la esperanza de quienes tienen VIH. El número de muertes se ha reducido gracias al acceso gratuito a tratamientos retrovirales. Pero también es cierto que aún tenemos temas pendientes. Los estigmas sobre esta epidemia aún están vigentes en la mente de muchas personas. Los casos de nuevos contagios continúan al alza. La discriminación no ha sido erradicada como la práctica social más generalizada en contra de las personas con VIH. Y en algunos países aún existen leyes retrógradas y punitivas que buscan evadir la responsabilidad del Estado en la atención de este asunto que es de salud pública. Si pensamos en el marco jurídico de Quintana Roo, cuyo análisis, revisión y actualización constante son el centro de nuestro trabajo legislativo, encontramos que desde 2007 existe un Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, conocido como COECIDA. Esta es la instancia que debe acordar las estrategias estatales para la prevención, control y atención del VIH-SIDA, así como promover la salud sexual, la educación en la sexualidad, disminuir la discriminación, entre otras directrices. Sin embargo, si vemos la realidad que es mejor el termómetro, que es el mejor termómetro para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo, encontramos que ese Consejo Estatal no ha sido instalado, no funciona y su decreto de creación está completamente superado por la realidad de casi una década. ¿Qué nos está pasando en Quintana Roo? Que no le ponemos acción a los temas de salud pública, en este caso, el VIH-SIDA. ¿En qué estamos fallando? ¿Quiénes debemos reactivarnos? Desde el Poder Legislativo hago un llamado, un exhorto urgente, importante, a los presidentes municipales, a los directores de los municipios de salud pública, para que se activen y se pongan a trabajar en los temas importantes de salud pública. Por eso hoy el Grupo Parlamentario del PRD sometió a consideración de este Pleno Deliberativo una iniciativa de ley para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana y de respuesta al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un documento jurídico de avanzada, progresista y congruente con los principios internacionales más modernos en la materia. Ahí hago otra pausa para decirles que somos un Estado cosmopolita, turístico, al que todo mundo nos voltea a ver por su riqueza natural y su riqueza cultural. Y en salud pública, como es el tema VIH, nos falta meterle acción. más cuando a veces viene el VIH y otras veces se llevan el VIH. Tenemos que abrir acciones desde la zona de aeropuertos, no para escandalizar ni lastimar al destino, sino para prevenirlo y tratar de frente esta situación. pero lo más importante, la ley propuesta es acorde a las necesidades y demandas de la sociedad que hasta ahora han sido atendidas solo en discursos y en papel con lazos rojos, festejos y aplausos el primero de diciembre. Esto hay que tratarlo todos los días, porque la gente tiene este problema, necesita los medicamentos y en las escuelas debemos activarnos con temas preventivos de toda índole en salud pública. Como representantes de la sociedad quintanarroense e integrantes de la nueva mayoría en el gobierno del cambio, no podemos mirar hacia atrás para buscar culpables ni aceptar la inacción, la mediocridad, la debilidad de respuesta y evasivas que el régimen pasado tuvo frente a esta epidemia. La sociedad está queriendo ver los cambios que prometimos en la campaña. Están urgidos de ver activos los centros de salud y que los presidentes municipales, así como los directores de salud, están trabajando eficiente y eficazmente. La sociedad demanda que atendamos con mejores leyes los temas que le duelen, que le lastiman y que le excluyen y la discusión y eventual aprobación de esta ley será un buen ejercicio democrático en el que deberemos alcanzar en el que debemos alcanzar y analizar y debatir sin atavismos morales, posturas personales ni intereses de grupo como se hizo en el pasado reciente. Será la oportunidad de reafirmar una vez más que las cosas en el poder legislativo han cambiado para mejorar. Compañeros, diputados de la decimoquinta legislatura, les invito a que dialoguen con sus familias, con sus amigos, para ver si por ahí nos encuentran algún caso de VIH, SIDA. Les invito a que piensen en los miles de quintanaroenses portadores del virus y sus entornos inmediatos, en que no merecen una menor calidad de vida solo por el hecho de ser portadores de un virus que puede alcanzar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros, o a cualquiera de nuestras familias, a cualquier integrante de nuestras familias. A veces, hasta que eso sucede es cuando volteamos a ver los temas de salud pública, cuando nos toca las fibras del alma por ver a un hijo con VIH, con ver a una esposa con cáncer. Les invito entonces a que piensen en los miles de quintanaroenses portadores del virus y sus entornos inmediatos, en que no merecen una menor calidad de vida solo por el hecho de ser portadores de un virus que puede alcanzar a cualquiera de nosotros, tarde o temprano, y no necesariamente a través de la vía sexual. Pero también en los miles de portadores que no saben que lo son y cuya detección debe ser prioritaria, pues está demostrado que la atención y garantía de tratamiento es una medida para acabar con esta epidemia en los próximos años. Les invito a que no esperemos que alguien cercano a nosotros viva en carne propia la discriminación, el estigma y el atropello de sus derechos para tomar conciencia sobre el tema VIH. Quintana Roo está en el top ten de las entidades con mayor tasa de nuevas infecciones de VIH. Pero lo que nos debe importar no es este preocupante puesto, sino el riesgo que representa para nuestras familias y el futuro de nuestra sociedad. gracias a las organizaciones civiles que incansablemente se mantienen en la lucha por construir comunidad, gracias a quienes creen en una sociedad más justa e incluyente, gracias a todos por su atención y respeto. Enhorabuena por Quintana Roo libre de VIH. Gracias. Gracias.